Es el momento de la invitada del día y me siento muy feliz, pues viene alguien con muchísimos tips para nosotros. Ella es Eddalia Matos, educadora, family coach y abogada también es colega. Bienvenida a Tips TV, Eddalia. Gracias por acompañarnos. Vienes con los tips de la plataforma Motivando Padres. Esta plataforma especial, digo especial porque tiene tantos tips que son muy importantes para todas las personas que tal vez se han sentido en algún momento como que no tienen información de dónde buscar cuando tienen un niño con autismo que es el caso tuyo y que de esta situación, de esta experiencia, has sacado tantas cosas positivas. Hola, Enel. Yo muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación a tu programa. Soy una persona que cree mucho en los consejos, en las recomendaciones, tanto por mi rol de abogada como que en este camino ha sido una gran diferencia. Tomaste la decisión de ser family coach. ¿Fue la misma vida que te llevó a eso o tú desde un principio querías dedicarte a, además de la abogacía, también a ser guía para familias? Bueno, te cuento. Yo soy abogada de profesión, como bien has dicho, y me especializo en negocios corporativos. Pero luego de recibir el diagnóstico de mi hijo fue que comencé a entrenarme en desarrollo infantil, en terapia sistémica familiar y en todo lo que me pudiese ayudar a acompañar a las familias y a otros padres y madres que se encontraban en la misma situación que yo en un inicio de este proceso. Y como te dije al inicio, eso se llama sacar de abajo y buscarle la vuelta a cada una de las cosas que se nos presentan en la vida. Y qué bueno que tú estás presentando opciones, posibilidades, muchos recursos para aquellos padres que tal vez se encuentran en una situación de, tengo un primer diagnóstico, ¿cómo debo de proceder? Yo quiero que me digas cuáles serían esos tips que los padres deben de seguir. Mire, el primer tip que yo doy a todos los padres, no solamente a quienes tienen sospecha de algún diagnóstico de su hijo, es educarse en el desarrollo infantil. Porque si como padre y madre tú no sabes qué esperar de tu hijo en cuanto a su edad, a los logros que debe lograr acorde a su edad, entonces va a ser más difícil para ti darte cuenta de alguna señal de desarrollo, alguna señal de alerta que haya en tu pequeño. Entonces el primer paso y la primera recomendación que yo le doy a todos los padres es educarse en la crianza de los hijos, en el desarrollo, cómo debe de ser, qué mi hijo debe de estar haciendo según su edad, qué no debería de estar haciendo, qué se sale de lo esperado. Entonces creo que Anel, ese es el consejo base para todas las familias. Y en el tema de autismo, si hay un padre o madre que tiene alguna señal que está observando en su hijo y se pregunta o duda, a veces hasta una penita uno siente de preocupación, como decimos aquí en Dominicana. El primer paso es buscar ayuda, buscar ayuda profesional para validar o descartar un diagnóstico. Dalia, para aquellas personas que no tienen el conocimiento de qué es el autismo, yo quiero que tú nos digas acá en Tips TV qué es, cómo uno puede darse cuenta que tiene un familiar con autismo o que conoce a alguien y cómo uno puede manejar esa situación? Claro que sí, el autismo es una condición o un trastorno en el desarrollo infantil, es decir, que los logros que se supone que un niño debe cumplir según su edad se ven afectados y de ahí surgen las señales de alerta, que a veces, por ejemplo, vemos que un niño no habla, no tiene lenguaje, no camina, no juega a la edad que debería estarlo haciendo ya. Entonces, es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta a través de la conducta y por eso, entonces, es que tú ves características atípicas en un niño y ahí es que el papá o la madre o la maestra o el cuidador debe de darle seguimiento a su observación y buscar ayuda profesional para evaluar, validar y descartar o descartar y buscar un tratamiento. Y ya luego de que el resultado es positivo, que se descubre que si tienes un familiar con autismo o un hijo, ¿qué se debe de hacer? ¿Se va donde un especialista? ¿Dónde debe de estudiar? ¿Cuáles serían los consejos? ¿En el país tenemos ese tipo de educación disponible para los niños? Sí, generalmente los primeros en darse cuenta que hay alguna señal de alerta son los padres o de segunda mano en la escuela. Alguien nota una señal de alerta, mire, el niño no está teniendo lenguaje, no está jugando con sus pares, con sus amiguitos y no está durmiendo bien o no está caminando y ya debería estar caminando o no gateó. Cuando se observa alguna de estas conductas, se busca una evaluación de desarrollo. Son varias, es un grupo, una batería de pruebas que se imparten según un especialista acreditado en estas evaluaciones. Está el ADOS, que es para el autismo, y otras que se indican según las necesidades que presenta el niño, porque no a todos los niños le pasan las mismas pruebas, no necesariamente. Aquí ya tenemos varios, varios evaluadores certificados, es una certificación que no se realiza aquí en el país, por eso los padres deben de estar atentos, deben documentarse cuáles son las pruebas estandarizadas, aprobadas por las asociaciones psiquiátricas y médicas de los Estados Unidos, para entonces validar que el servicio que le estén ofreciendo para evaluar a su hijo sea certero, sea el correcto y el que corresponde, debido a las conductas que está presentando el pequeño. Y respondiendo a la segunda pregunta también que me hiciste, luego de que esa evaluación arroja que el niño tiene características dentro del espectro autista, entonces ya se procede a armar un plan de terapia, esta intervención terapéutica que debe de abarcar el hogar, la escuela y la terapia. Cuando hablas de terapias, ¿me podrías dar un ejemplo? Sí, hay una terapia que es la terapia conductual que está, es la más reconocida a nivel mundial para el tratamiento del autismo. Los padres, como te digo, la clave es la educación. Hay que documentarse, hay que ver de qué se trata esta terapia, cuál es el perfil del terapeuta que hay que buscar, cuáles son los centros acreditados en el país para darla. ¿Me van a dar un programa dentro de esa terapia con objetivos que yo pueda medir para mi hijo? ¿Qué tipo de acompañamiento me van a dar como padre y madre dentro de esta situación frente a este gran reto en el cual nosotros entramos en cero, Anel? Tú sabes que como padres y madres nosotros no manejamos la parte psicológica, psiquiátrica ni de salud mental de los niños. Lamentablemente debería andar nuestro cursito en el colegio, en la escuela, en la universidad, porque de verdad que serviría de mucho y sería de gran impacto en las familias. Así que es importantísimo, como te digo, como he dicho, documentarse y buscar ayuda, buscar ayuda de los profesionales acreditados. Claro que sí. Y bueno, tú estás certificada, has realizado muchísimos cursos, por supuesto, de base de tu profesión, tu maestría en el área del derecho y hoy en día ayudas a muchísimos padres con tu plataforma Motivando Padres. Yo quiero que me digas qué es todo lo que aparece ahí en esta página web para que los padres que están en sus hogares pues empiecen a buscar de una vez y aprovechen todos los recursos que aparecen ahí. Gracias, Anel. Sí, es una comunidad que he creado dentro de una plataforma digital para poder llegar a muchas familias en todo el mundo que necesitan ese apoyo, que necesitan ver nuestro testimonio de vida y ese mensaje de esperanza que yo trato de compartirles porque el autismo no va a ser la mayor dificultad que tengamos en nuestras vidas y esa es una de las claves que yo le doy a los padres. Generalmente en mis charlas sobre familia y autismo, yo hablo de tres estrategias que son el orden, el reconocimiento y la integración. El orden porque todos los niños necesitan estructura y sobre todo los niños con autismo y esa estructura se logra en la crianza dentro del hogar con rutinas, con exposición porque no sé si tú tienes algún familiar cercano con autismo, pero muchas familias nos vemos limitadas al momento de salir a la calle, de tratar de controlar las conductas atípicas de nuestro hijo, nos sentimos a veces mal también porque los demás nos juzgan, no nos entienden. Entonces, lo que va a permitir que un padre pueda enseñarle habilidades a su hijo fuera de la terapia son esas rutinas. El hogar es la mayor fuente de aprendizaje en la crianza para todos los niños y que la familia es el principal soporte dentro de esa rehabilitación. Porque muchas veces uno como padre piensa que la terapia va a ser la salvación, que va a arreglar este problema que me acaba de llegar y sucede que se tienen que dar muchos factores y los padres tenemos que enfocar nuestra energía en el día a día, en esas rutinas, en el tiempo de familia, en el tiempo de calidad, en mejorar la comunicación cada día más. Porque muchas veces, Anel, la discapacidad de un hijo puede generar mucha presión dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro del hogar. Entonces, esas son reflexiones que en el momento que me llegó el diagnóstico yo no las tenía. Y ya tú puedes saber que yo descuidé totalmente de mí, me descuidé. Les digo ahora a las familias que me escuchan que descuidé mi matrimonio. Yo me enfoqué totalmente en la rehabilitación de mi hijo porque pensaba que esas terapias eran la salvación de nuestra familia. Y resulta que nosotros como familia vamos a tener otros retos y por eso es que no debemos dejar de cuidar de nosotras mismas a las madres. No debemos dejar de cuidar nuestro matrimonio. Si tenemos más hijos, tenemos que integrarlos y tratar de que puedan aprender de esta situación. Claro que sí. Al final, de cada situación que se nos presente en la vida, aprendemos. Si pensáramos que la vida no va a tener ninguna situación, ya sea positiva o negativa, pues no sería vida. De eso se trata. Así que te aplaudo desde acá por esa bonita plataforma que tienes, por la gran labor que estás haciendo como madre. Y por supuesto, por todos los recursos que vivas publicando en tu plataforma, en Instagram también, para aquellos padres, para que no se sientan solos y también para que no cometan errores, sino para seguir adelante, como dicen. Yo quiero que invites a los televidentes de Tips TV a que visiten tu plataforma. Claro que sí. Pueden unirse a mi comunidad en Instagram motivando padres y entrar a mi página web y leerse el blog donde he tratado de contarles un poco de nuestra historia para que les sirva de testimonio y de esperanza. Porque eso es lo que quiero, Anel, que la gente cuando nos vea se lleve este mensaje de que sí es posible superar estos retos y sí es posible volver a la felicidad y volver a disfrutar de la vida. Y que el autismo no es una sentencia, es un diagnóstico que te va a indicar el camino hacia donde debes dirigirte. ¡Gracias! ¡Gracias!